un directo de counter-strike 2 y bueno intentado poner un título un poco graciosillo a ver no soy un bot soy un clon me ayudas a mejorar el objetivo de los vídeos que voy a ir haciendo lo comenté ayer en el vídeo llevo un año más o menos jugando llegué al nivel 40 hace poco y juego mero casual estoy con miedo a meterme a grandes ligas entonces nada voy a empezar con el directo enseguida para quitar el banner de presentación no cometer los errores de siempre y listo y nada no voy a empezar a ver inventario no tengo grandes cosas me ha ido tocando y no he abierto ninguna caja de las que me ha ido tocando tampoco así que quisiera revisar un poco a ver qué llevo y que no llevo a ver no sé si cambiar es que en realidad yo el aupe se me da muy mal y sé que está muy mal visto el scar pero es que para jugar en casual y echarme unas risas yo creo que me que me sirve igual que el otro en el terror sí que lo llevo lo que pasa estaba pensando en cambiar es que el famas no me gusta nada en comparación a la heli es que la heli es matadora y el famas tío yo no consigo manejarlo bien no no hago muertes con él además que me lo noto que no no me gusta la manera que tiene de disparo ni automático en el tema automático una mierda no entonces no sé no sé si poner el rifle básico el este por temas de dinero porque es que quiero llevar me gusta llevar las dos mp4 porque hay diferencia entre ellas me he dado cuenta que el mp4 sin silenciador tiene más balas tiene 10 balas más está tiene 20 y este tiene 30 y yo qué sé compensa es el sonido por el sobre exceso de balas no pasa un poco como la fire seven yo para mí tiene más daño la p250 que no tiene por qué veces que pegas un tiro en la cabeza y y mocha y va para el suelo pero en la fire seven pues eso tiene muchas más más cargador y un tiroteo sobre todo son partidas iniciales que hay mucha gente y tal pues te puede llegar a salvar el culo que no tiene por qué luego le metes un mochazo o la p250 con la de serie o la que sea y un tiro una bala a la cabeza y bueno de aquí he quitado el rifles de aquí ayer ya cambié también y metí la escopeta esta primera es que la nave no la llegué a usar nunca es que parece una chorrada a ver no es una chorrada es una buena arma si sabes usarla yo la he visto usar gente de normal pero vale tiene un disparo muy continuo pero el primer disparo como que tiene una cadencia entonces tú dispares entre uno y uno con este y si este te el del mp4 te mete ahí un cholazo y ya vas un poco bajo de vida lo que sea que ya no tienes casco y tal para lo ni si te lo pegan con el acá un tiro una bala a la cabeza ya sabemos cómo y nada por lo demás creo que más o menos tengo el inventario un poco al gusto no sé si cambiar por la nagef algo es que luego tampoco me gustan los 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 el mp7 me gusta más que el mp9 y que él es de los terror que el mac 10 llamarme gusto personal lo que queráis pero así que el mp5 y el pv hizo la verdad que da un poco me gusta mucho más el mp7 frente a y luego bueno tengo también el p90 que no lo usó mucho a ver lo utilice en las primeras rondas de lo diré en el calentamiento vamos y nada aquí creo que tampoco voy a cambiar demasiado también el otro día más o menos tengo un inventario que luego no utiliza verdad que aquí es lo mismo aquí voy bien pues nada a ver cómo ha andado de xp estaba rozando la bueno en primera para echar una partidilla que sea es que no quería subir un martes en la caja y creéis que debo subir seguir subiendo igual cualquier cosa me lo podéis comentar en comentarios no tengo costumbre de subir más del nivel sé que ahora por ejemplo dan el bonificador de xp y que todavía lo tengo y que no lo he llamado pero y luego bueno que si hago una buena partida pues igual hago más de 600 y pico puntos pero bueno nada voy a jugármela y así sin calentar ni nada no me gusta entrar sin calentar me voy a pegar cuatro tiros de aquí a los botes y así os enseño un par de cosas ahí y me comentáis y bueno yo sensibilidad del ratón estoy entre 300 400 y 500 de pace y luego la sensibilidad de aquí del juego la llevo muy baja también teclado ratón y hubo 0.66 si diréis joder es que no se mueve eso y tal pero es que es lo que comentaba en el vídeo de ayer me he acostumbrado a a moverme con con el ave y entonces es como que me sobra velocidad yo jugaba a mmo si llevaba dpi pues muy alto también tengo un ratón que tiene no sé si es veintipico mil de dpi un cooler master de esos pero que es que son dpi exagerados ya te veo no ni en juegos como mmo ni creo que chavales que tengan acciones por minuto las apm que sean pues esos de 15 17 19 años a partir de los 18 19 cuando se supone que empiezas a perder acciones por minuto pero bueno es otro tema es más para jugadores coreanos profesionales y rusos y baiman bueno la cuestión es lo que llevo un dpi al que muchas personas le parecería bajo y sí que es cierto que bueno juego entre los 300 400 y 500 500 por ejemplo si cojo un arma mira así que igual le doy al al 500 pero si salgo de la vista ya no juego con 500 no sé si me explico por ejemplo para jugar con el alta puedo jugar con 300 400 tranquilamente dependiendo del mapa también lo que sea en vértigo igual puedo jugar con 300 entre pasillos y tal porque son ángulos de 90 grados vamos a decir no tuvieras 90 grados entonces con una sensibilidad muy pequeña he ido mejorando además tengo costumbre de agacharme a otros codos parece una chorrada pero mira si tú vas así es que lo descubierto el otro día si vas en continuo moviéndote agachado es muy fácil meter un en la bala en el sitio un headshot pero si tú vas de pie tienes que contar con la parada de del muñeco o hacer el a de o llegar justo con la de por ejemplo yo quiero hacerlo a la derecha me quiero darle al tío lo dejo que el último paso sea él y disparo o hacerlo corriendo no es que es muy es muy bueno ahí bueno ahí voy a hacer a de igual que aquí pero nada eso agradece todo el consejo que me queréis dar estos días que iré a final en directo pues se agradece creo que tengo un defecto mucho de por ejemplo de eso de ir entrenando en estos mapas que es disparar bala a bala tengo que acostumbrarme más atrás porque me ha pasado muchas veces que entras en un duelo y si le pego un gesto con el mt4 o con alguna arma y claro no es base instantánea y él me mete dos o tres balas y me matan y lo dejo en 47 65 lo que sea lo que sea sé que es una mala costumbre pero creo que me he acostumbrado en este tiempo y tengo que pulir tengo algún algún mod de los de controlar el spray y tal pero y bueno hay alguna arma que me da mejor controlar el spray en la casa entero no porque se me va no conozco el patrón entero además cuando sube a partir de ahí ya aquí se va para la izquierda o para la derecha yo considero que vale más soltar y disparar aunque entiendo que ese segundo puede ser una bala en tu cabeza y morir y nada comenté en el vídeo anterior eso que no soy jugar fps porque yo jugando muchos años en el MMO me solía poner muy nervioso jugar estos juegos y bueno no sé si son los años o en el rage que puedo llevar por dentro de la vida que me hace soltarlo el juego y me viene bien y nada voy a echar una partidina a ver y nada voy a echar una partidina a ver y no lo vamos a ver si se ha picado y no le va a echar que no os voy a echar sigan que no te has que no nos van a ver que no nos va a hacer nada hay que no tenés que no te hagas que no no nos va a salir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lleva chetos, el ALS lleva chetos Practio, el Colores Crabando Unos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Inisto! Cool-ups Boiler ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquivating the bomb! ¡Oh, has been pointed! ¡Oh, has been pointed! ¡No! Pues nada, parece que no lo ha hecho bueno Estoy flipando desde allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Para acá está todo! ¡Mereció! ¡Muy bien! ¡Te vale! Ok. Ok. No, no, no. No se van a pensar que estoy aquí activando los cheats. Además, yo fumo y suelo tener costumbre de los descansos ponerme ahí. Además, como jugamos en casual... Joder, van siempre con la bomba, tío, y luego para recuperarla. Es que es una movida de la Virgen. Están ahí apostados. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Counterterrorist win! ¡Gracias! ¡Perozенное pistomingo! ¡Eres un solve! ¡Unuso mobio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, a ver si el Happy Poe usa hacks, yo creo que es un buen jugador, parece que no lleva Worldhack. Pero lo disimula. Aquí enseguida la gente te tira a Hatey, es un Worldhacker. No, 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 no. Bueno, pues nada, este os va a ser el directo por hoy. Termino el stream y ya iré haciendo stream. Si queréis dejar algún comentario, luego subo los vídeos a Youtube y cualquier ayudita o consejo que queréis darme, pues es bien recibido. Venga, un saludo a todos, muchísimas gracias, hasta luego.